fe que da vida a los sueños es el tema de hoy es tremendo lo que el señor le enseña a Job sin embargo en una o en dos maneras habla Dios al hombre en sueño o en visión nocturna como así en sueño hay momentos donde Dios lo tiene a uno que desconectar de todo cuando uno va a dormir se desconecta de todo simplemente pone la cabeza en la almohada y a descansar pero hay un sueño que también es cuando uno está despierto que es cuando uno también se desconecta de todo y empieza uno a recibir el sueño de Dios cuál es la bendición de Abraham visiones y sueños Abraham aprendió ese principio de visualizar, de soñar ¿por qué al ser humano se le dificulta a veces soñar? no es que se le dificulte soñar es que no ponen de su parte para soñar ¿cuántas personas dicen yo trato de soñar y y cuando va a tratar que todos podemos soñar miren las jovencitas ¿por qué les gusta esas películas de príncipes? porque quieren soñar todos podemos soñar renueve su mente Abraham tuvo que renovar su mente en todo imagínese a los 75 años lo primero que el Señor le dice es sal de tu tierra sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré ¿por qué Dios le pidió eso? porque en el círculo en que él estaba se le dificultaba soñar había, necesitaba un cambio total sal en su vida y por eso salió Dios no le dio un mapa no le dio una guía solamente le dijo sal y él lo deseó entonces tenemos que salir de esa atmósfera que nos nubló la mente que nos nubló el entendimiento que no nos deja visualizar es una determinación Señor voy a desconectarme de eso voy a conectarme contigo tú vas a ser mi mejor amigo Espíritu Santo y tú me vas a enseñar lo que son visiones y sueños y Dios le va a ayudar diga Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar Abraham tuvo que dejar todo padre, madre, familia pero cometió un error se compadeció de su sobrino Lod y dijo ay no yo me tengo que llevar a Lod Dios le dijo deja todo y él echó mano a Lod y se lo llevó Abraham pasó por la tierra prometida y no la reconoció se fue a Egipto volvió y ahí Abraham entendió algo hay un problema con mi sobrino y le dijo Lod si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda o viceversa pero no podemos seguir juntos y Lod se fue hacia el lado de Sodoma Abraham al lado opuesto y apenas Lod se separa de él Dios le dice a Abraham alza tus ojos y mira mira toda esa tierra todo esto lo daré a ti y a tu descendencia ahí fue cuando reconoció la tierra el nombre Lod significa velo ese velo le impedía ver le impedía visualizar ahora tiene que decirle Señor muéstrame cuál es el Lod muéstrame cuál es el velo que yo tengo y ayúdame a remover ese velo cuál es ese Lod que hay en su vida que no lo deja visualizar su fruto que no lo deja visualizar todo lo que Dios tiene para su vida cuando Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un ministerio grande por favor a veces que impide el que uno pueda conectarse con Dios con visiones y sueños el mayor obstáculo es el pecado el pecado se convierte en un abismo de separación separa al hombre de Dios pero si usted hoy siente que se ha distanciado de Dios este es el momento para que restaure su relación con Él si siente que las cargas lo han afligido este es el momento de traer todas esas cargas a Él Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿cuál es esa carga? puede ser una presión financiera un problema familiar una enfermedad cualquier situación difícil es una carga pero hoy Dios quiere también remover esas cargas venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar dijo Jesús Dios el su amor Oh Dios m